¿Qué onda gente? Otra vez yo un servidor Oscar Preciado Dándoles la bienvenida a Cornamenta Hoy vamos a ver un outfit para que lo puedan usar En situaciones pues más formales y que no lleguen A verse tan señores, espero que les guste Bueno pues este outfit consiste En un traje negro con corto stream Para que no sea el cuadrote de siempre Que sea una playerita blanca, lisa y de accesorios En dorado, creo que eso le daría El toquecito a tu outfit En zapatos sería calzado gris rata Ya para cambiarle un poquito al negro brilloso de siempre Bueno pues vamos a ver el outfit a ver que les parece Bueno carnales pues esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado y nuevamente Si usan el outfit, mándenos sus fotos Que queremos verlos, siguen suscribiéndose Compartan el video por favor Háganos famosos, esto fue todo por hoy Muchas gracias, nos vemos en la próxima Chau 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 Chau